Tú eres voluntario en este teléfono. Sí, soy voluntario, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo? Bueno, fue un momento de... Bueno, el voluntario siempre me ha llamado mucho. Hacer algo por los demás me parece que es importante. Que lo demás te cultiva y te da profundidad y te da perspectiva. Y bueno, siempre he sido inquieto en este mundo. En un momento de mi vida, hace unos 10 años, pues con un divorcio, en el paro, surgieron un montón de cosas y me dieron por pensar que además de pedir y necesitar cosas, seguramente sacaría un ratito para ayudar a los demás. Por tema de conciliación familiar y demás, bueno, pues buscando, digo en el teléfono de La Esperanza, teléfono amigo, servicio nocturno, donde no interfería para nada toda mi vida familiar, lo que estamos contando, donde podía cumplir con mis hijos, cogerlos, dejarlos. Y es una hora vacía para todo el mundo, donde creía que podía hacer una labor. Y bueno, efectivamente, así está siendo. Pero tú trabajas. Sí, sí, claro, yo tengo. Y luego ahí vas de voluntario. La pregunta es ¿cuándo duermes? Bueno, mira, normalmente del tirón hasta el día siguiente, excepto hoy, que para venir aquí he dormido un poquitín, una hora, no como mis compañeros. Bueno, te lo agradecemos. Pero sí, son 36 horas normalmente lo que vienes a pasar despierto. Y bueno, pues al día siguiente, como hoy, ahí tuve servicio a ir a la noche, pues hoy me hubiera costado un poquitín más a tiempo y ya está, recuperas el sueño enseguida. Es verdad lo que dicen, que cuestan días, a mí me cuestan varios días... Recupera, ¿no? Hacemos servicio una vez al mes y ahora estoy entendiendo muchas cosas, ¿no? Estoy entendiendo una... Se me ocurrió un año hacerme el valente y hacer dos servicios un mes de agosto, además, donde la gente parece que está más sola y demás. Y pasé tiempo donde no terminaba yo de encontrarme a mí mismo. Lo que estás sintiendo constantemente. Sí, sí. Al final pasa factura. Sí, sí. Es una tensión que mantienes el cerebro constante y eso es hasta ahí. Además, psicológicamente, claro, es duro. Y encima, eso iba a decir, es que además ahí tienes un tirón psicológico importante. Tú tienes que atender a alguien que te está llamando, a veces desesperado, ¿no? A veces con cosas que te preocuparán. Sí, claro, con cosas muy gordas. ¿Con qué historias te has encontrado, Chema? ¿Perdona? ¿Con qué historias te has encontrado? Uy, de todo. Por la noche, la noche pasa de todo. Pasa todo lo malo y pasa todo lo bueno. Pasan cosas muy tiernas, pasan cosas muy duras. ¿Cosas tiernas, por ejemplo? Mira, bueno, mira, una historia muy tierna es una persona que empezó a llamar en un estado muy malo, de mucha depresión, porque había fallecido su pareja. Y entonces, claro, nosotros hacemos una vez al mes todos los mismos días. Entonces, bueno, ya sabe, el día 15 iba yo. Y, bueno, llamaba los días 15 y la atendía. Y estupendamente, entonces, por mí me iba contando toda esa depresión, todo ese duelo, demás. Bueno, las últimas llamadas de aquella temporada ya empezaban a ser me estoy reanimando, mis hijos me animan y demás. Lo último que supe de ella es que le había gustado a alguien, estaba medio enamorada de alguien. Dejó una temporada de llamar, curiosamente, y al tiempo volvió a llamar. Claro, yo hablo de mes en mes, me refiero que los tiempos son muy largos, ¿no? A los tres o cuatro meses llamó otra vez en la misma situación, la pareja no había funcionado, otra vez muy deprimida, los hijos la animaban y tal. Y volví otra vez a recuperar esa relación y no ha vuelto a llamar. Entiendo que estarán enamoradísima, estarán genial, digo yo, si alguna vuelve a llamar os llamo y os cuento. Pero muchas veces también, yo no sé si se os preparan para tener un discurso, para poder ayudar gente, oye, igual desesperada, ¿no? O es más importante estar ahí escuchando. Bueno, yo creo que para mí, somos voluntarios y no somos psicólogos, el servicio de noche no admite los psicólogos, no admite a los profesionales, eso es el servicio que hacen de día el teléfono de la esperanza. De noche somos gente con muy buena voluntad, con un protocolo de actuación, lógicamente, bueno, el promotor de la asociación es un psicólogo, bueno, pues de mucha reputación. Y entonces, bueno, sí te dan unas pautas primeras, una pequeña formación, te hacen una entrevista primera, entiendo, será para ver si se puede soportar este servicio. Y, bueno, las pautas de Dama son bastante sencillas, es escuchar, es simplemente escuchar, escuchar sin juzgar. Bueno, igual no es tan sencillo, ahora que lo estoy diciendo, igual no es tan sencillo, ¿no? Igual no es tan sencillo, sí. Es decir, es escuchar abiertamente, con una mente y un corazón muy abiertos, y, bueno, pues asumir, recibir lo que te cuentan, por supuesto con discreción, con amabilidad. El día que te toque me dices, y hablamos, porque es una voz muy agradable también, ¿eh? El día 15 me llamas. Muy, muy agradable. Gracias.